...increíble, y bueno, un debut inesperado para nosotros, muy lindo, la respuesta de la gente, increíble, así que... Nosotros, no sé cómo nos sentíamos, no sé ni cómo estábamos, ni nada, subimos a cantar, a hacer, y tratar de que salga todo bien, y salió algo muy lindo, una respuesta hermosa a la gente, así que estamos felices, felices. Seba, te conocíamos como deportista, como estudiante de ciencias económicas, pero esta faceta, nosotros los que te conocemos hace mucho no sabemos nada. ¿Cómo lo tenías escondido? No, esto es algo que se lo llevé así despacito, porque me gusta mucho con mi papá, también, que siempre estábamos cantando, y bueno, arrancamos con Fabián despacito, y Alejandro, un amigo, que siempre nos juntábamos también a hacer un poco de música, que salió, nos juntamos y salió esto, salió una felicidad enorme. ¿Por qué los Kumpas? Contame por qué los Kumpas. Mirá, en un principio, una palabra importante que puede tener muchas connotaciones, tiene un significado muy profundo, al azar, o decir, los Kumpas, pero tiene un significado profundo. Nosotros la primera vez que éramos un grupo de amigos solamente, que hacíamos música, y se planteó la posibilidad de tocar una peña, no teníamos nombre, no teníamos nombre. ¿Con qué nombre vamos a presentarnos? Los presentadores no sabían qué decir, y bueno, pensamos en un nombre, en un título que nos identifique realmente como somos, con Sebastián y con Fabián. Sinceramente tenemos una amistad de más de 10 años, y Kumpas es la palabra que nos define a la perfección. Nosotros sentimos que el público los aceptó. ¿Cómo se sintieron ustedes? Nosotros, como lo dijimos antes, no lo esperamos. Simplemente subimos a este escenario a cumplir un sueño, y bueno, que después haya esa respuesta, no lo podíamos creer. O sea, no sabíamos qué tema hacer. Bueno, y al último nos sentimos muy cómodos, hizo que nos saquemos un peso de encima, y bueno, por suerte salió bien, así que gracias a todos los amigos, a la familia que siempre está con nosotros, y a Pedro Valdés, que sin él nosotros no somos nada. ¿De dónde son ustedes? ¿Pertenecen al lugar en particular? Sebastián sabemos que es de Piranés. Sí, bueno, Sebastián, es mi hermano. ¿También somos de Piranés? Sí, somos de Piranés. Y Alejandro es de Formosa, si bien tiene otras raíces, pero es de Formosa, capital. A partir de ahora, ¿qué se espera? Y a partir de ahora, esperamos cualquier cosa. Estamos dispuestos a todo, así que a lo que venga. ¿El más chico de los moras? Yo soy el más chico de los moras. Sí, se va el más grande que yo. Aunque no parezca, se va el más grande que yo. Corazón, no me olvides, no te olvidaré. Corazón, no me olvides, no te olvidaré. Pero sigas temblando, bailando al amanecer. Por eso es que mi penuelo vuelo solo en el corazón. Mi canto lo llevo en el tiempo y canto, buscando alma de mi alma. Ahora solo me olvides, no te olvidaré. Una pena, una sonrisa, una guitarra y tu palabra. Todo me queda en el pecho y tu cotucos en la mirada. Sentí tu cuerpo temblando, bailando al amanecer. Se dormía la noche y pensaba en volver. Con un sueño solita te voy a aparecer. Sentí un golpe en el pecho, tus ojos mirándome. Al verlo quedó prendido todo el pasado, todo el olvido. Bailé como enloquecido, cuando en el aire hay color y brillo. Sentí tu cuerpo temblando, bailando al amanecer. Así que he llegado el día, supe que ir mejor de mi vida. Tu risa viaja conmigo y te sigo viendo en la despedida. Corazón, no me olvides, no te olvidaré. Parece mentira que ya no me quieras. De aquel amor de fuego ni la ceniza ya quedan. Un viento insensible, soplo que ya nace. Llevando nuevos sueños a un mundo de soledad. La luna era nuestra, el sol y el camino. Y el beso apasionado, mojado por el rocío. Parece mentira que ya no me quieras. De aquel amor de fuego ni la ceniza ya quedan. Segunda, arriba, 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 arriba. Ahí me va un bravo. Eso. Recuerdo las noches de la primavera. Cuando la miel del cielo nos endulzaba las peras. Juramos amargos y fuimos sinceros. Bueno... Bueno... Todo ha terminado. Se cierra una historia. Bien. Viaje hacia el olvido. Se aleja nuestra memoria. Parece mentira que ya no me quedas De aquel amor de fuego ni la ceniza ya quedas